Dile que yo le voy a mandar un saludo Radio Mojarra va a reportarse ¿Cómo se llama quien está ahí? Miriam 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 te mando un saludo respetuosamente de parte de Luis García Cambio Vamos a subir al Cerro del Jaguar Confirmamos ascenso Cambio Regresamos más o menos en una media hora Pedimos que pongan un 6 a enfriar Cambio Y también queremos que le digan a la señora de la comida ¿Qué es lo que va a preparar de comer? Cambio Cambio Yo le aviso Este ¿Cuál va a ser el guisado que van a hacer en la tarde? Cambio No sé Creo que van a hacer amarillo Este es el guisado que me gusta Pregúntenle a la señora si ya lo empezó a preparar O lo va a preparar porque quisiera grabar ese video Cambio Te le aviso Bueno Entonces vamos a subir Este Cualquier cosa Si no bajamos en 30 minutos Llamen a la policía Si Cambio Ahora si muchachos Una coca de tres litros en realidad también ¿Verdad? Muy bien Son buenos guías Son ustedes guías simpáticos Estoy aquí en la Chatao Y este muchacho es Conocedor del turismo Y tanto que conoce que le gustó mi camioneta ¿Qué te gustó de esa camioneta? Todo ¿Qué harías con ella? Pues ponerles unos asientos atrás Y darle un tour a todos los turistas por el pueblo Ok ¿Y qué me ofreces por la camioneta? Una casa acá ¿Casa? Pero ¿Casa? ¿Casa o nomás un pedazo de tierra? No Con casa ya construida ¿Casa? ¿Chiquita o de qué tamaño? Grande Grande Como cita grande ¿Qué tiene la casa? Digamos de construcción ¿Alguna sala? Tres cuartos Un baño Una cocina Y un corredor grande ¿Y dónde está la casa? ¿En el centro o en las orillitas? En las orillas hasta arriba ¿Y esa casa de quién es? ¿De tu familia? Sí ¿Y tú por qué la andas regalando? Porque me gusta la camioneta Y ya le dice ¿Tu papá hiciste un negocio? Sí Lo voy a decir Hiciste un negocio ¿Y le sacarías provecho a la camioneta con los turistas? Déjame traigo los papeles ahí Podemos hacer el negocio ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que es justo que le deje la camioneta y me dé una casa? No ¿No es justo? Sí No O sea, ¿no crees que estás perdiendo o crees que yo estoy perdiendo? ¿O es justo? Es justo ¿Sabes cuánto vale esa camioneta? Por lo regular más del medio milloncito Este chavo sabe mucho Me costó 22 mil dólares Oh, sí Entonces sí sabes lo que cuestan las cosas, muchachos Déjame pensarlo antes de irme del achatao Si decido, te la dejo y ya me voy con el perro O mejor ya me quedo en la casa, ¿verdad? Sí ¿Tuyo? ¡Uy! ¿Dónde? Ahí está parado abriendo las alas A veces es un mirador, puede ser un atón ¡Cállense, cállense, cállense! A ver, cállense Ahí vamos a subir Y son varios A ver, agárrenme al perro Agárrenme para que no... Ven, 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 ven Corre del collar de aquí Para que no nos espante Agárralo, cállate, cállate Espérate Jack, espérense Espérate Jack Porque él se va a aventar Espérate Un listo Pues ahí del... ¡Híjole, qué bonitos! No lo sueltes No lo sueltes, no lo sueltes ¿Por qué? Sí, pues aquí le pueden llamar La Barranca del Chango Aquí podemos ver la cara de un Chango Y al lado Una formación rocosa Este pueblo es que si te vas caminando Ajá Te agarra y si eres fuera de aquí Te agarra muy fácil el aire malo ¿El aire malo? Ajá ¿En qué consiste eso? En verdad Que como te meten Alucinaciones en la cabeza Y piensas otra cosa Vensas otro camino Vensas personas Todo eso ¿Y dijeron algo de la llorona O me dijeron algo así? Matelastigua ¿Aquí hay? Sí Cuando un señor se emborracha Cuando ya está pasadito de copas Y se va así en Entre el camino Dice que se les aparece una mujer muy bonita Y eso los hace que La mujer los hace que se caigan en las barrancas Los hechiza Ajá Mujer bonita como las de ¿Cómo se llaman esas? De flor de piña ¿Cómo se llama ese pueblo? De Ostepec ¿Así de esas? Sí O como las de Sola de Vega Sí, dicen que es muy bonita La verdad no ¿De las del Istmo? Sí Sí En la torre Entonces hay que ¿Y solamente a los borrachos le sale? ¿Cuándo? ¿Solamente le sale a los borrachos? Sí Ah, entonces no hay problema con nosotros No Todo el momento Cuando se pasa en mi copa Se la suele a la mujer Y se los lleva Ajá Mira el panzado Y después el barranco Y mi bisabuelo ya se lo llevaron Sí Un día de muerte Se es plan Ay, en la torre Dice que cuando Se despertó Bueno, iba a la noche Y la más reciba Le reciba este Chocolate con pan Ajá Este Y este Tomar ayes de muertos Eso se sirve en tiempo ¿Y él creyó el engaño? Ajá Y cuando despertó Se lo comió Se lo agarró Pero dice que cuando despertó Chocolates Y gatoles Ajá Y él pone Un experimento de todo Ah, en la torre ¿Y eso solamente La hace esa Mujer mala? Sí ¿Las mujeres normales De eso no? No No Solamente las mujeres Solamente las tóxicas Las tóxicas Esto es un amorazo ¿Cómo se hacen agua de calzón? Eso también lo hacen aquí Porque eso Y en México Sí lo hacen Es muy famoso Agua de calzón Ajá ¿Aquí también hacen eso no? No ¿Aquí cómo enamoran Las muchachas A los hombres? Pues Por la belleza Ajá Es una planta Este Pues es una hierba Del campo Pero una vez que tú Tomas ese toloache Quedas perdidamente Enamorado De la tóxica Dale Voy a hacer esa Mujer Ustedes lo pueden hacer Con sus chavas Y quedan enamoradas Y ustedes Pero cuidado Cuidado Porque si se pasan De la dosis Entonces ya no se conforma Con uno Sino con dos hombres Bueno aquí tengo Mi compadre Para que te ayude Sí Sí Por eso hay que tener Mucho cuidado Con la dosis Muchachos Entonces en todos Los pueblos Hay esas leyendas De las mujeres hermosas Que hechizan Sí Ya vi que es Todo México Eso Si no es que Todo el mundo Vamos a ver A ver si le vamos El dron acá Hacer una toma A ver si Es pajarracos No Lo atacan Jackson En la torre Muchachos No se vayan a caer No vaya a pasar Lo que están diciendo De la mujer Esta Ajá Ni Dios lo quiera No vente Vámonos Sí Ajá Ahora sí Viene la buena toma Espérate Jack Cualquier animal Que él detecta Se lo echa Al plato Con razón Nos dijo De repente Me lo sacó Sí Ya vieron Lo que traigo Allá arriba De ese baúl Y eso Se lo dieron Por ahí Por pandito ¿Cocí? No En San Miguel Tixá ¿Por ahí no? No Eso es Oaxaca Vente Jackson Pues muchachos Voy a Quiero agradecerles Por su buen servicio Que me han dado Por este buen tour Este ¿Cómo los podemos contactar Si alguien quiere De servicios de guías? Por medio de Mi papá Él ya los asigna a ustedes Ya Y ellos son los que cobran Digamos el tour Sí Ok ¿Y cuánto les debo de esto? Lo que a ustedes gusten A ver Les voy a ver Aunque sea para El Chesco Aunque sea para que se compren Una Coca-Cola Gracias O un refresco Para que le inviten Un refresco A la tóxica ¿Tiene novia? No ¿No? Solterosis Igual que yo Igual que yo En la radio Y gracias por su servicio Me gustó mucho el tour Que me dieron Sí, de nada Para tu papá De Ah, sí De la tóxica ¿Qué te dijo él? A ver, dime ¿Qué te dijo tu papá? Me dijo que por favor Le pidiera un sticker Porque lo quiere conservar Él está en California Sí, en Los Ángeles Y ese sticker ¿Cómo se lo vas a mandar? Pues se lo pienso regalar Para el Día del Padre Entonces se lo pienso mandar Guardarlo Muy bien Dices que tiene Tres años Que no lo has visto Trece 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 Ah, pues es mucho tiempo Sí Entonces fue cuando estaba chiquita Sí Pero tú recuerdas Su cara Sus facciones Sí Y todo Déjate Traigo el sticker Para que vea Que lo conseguiste ¿Ustedes querían uno también? Sí ¿Para la bicicleta? Por mi camioneta ¿Cuál camioneta? La roja ¿A poco es tuya esa? Es la de mi papá Y la ocupo yo también Este muchacho Es muy inteligente Sí Me quería comprar la camioneta Me está ofreciendo una casa Por esta camioneta No, es Puedan más del medio milloncito Y este muchacho Su fiel escudero Ese rato les dije que Si uno le echa toloache En la vida de una mujer Se enamora Pero si uno se pasa De la cantidad La mujer se enamora De dos Y él me dijo Pues aquí tengo a mi compa Déjale Traigo el sticker Así me dijo No, ahí tengo el video No pienses que es mentira Espérate Jackson Dale los stickers A estos muchachos Bueno muchachos Les doy el sticker Oficial de Radio Mojarra Que lo pegué En los En los carritos En las camionetas Todo aquel que trae uno de estos Ya si los ve la policía Ya no los detiene Y aquí se lo ve la señorita Yvonne ¿Verdad? Sí Pues si quieres Yvonne Podemos finalizar este video Si quieres Diciéndole Algún mensaje Para tu papá Y ahorita que tenga internet Yo lo subo Ah, sí No, pues Que lo quiero mucho Que lo extraño Y pues Igual Ojalá ella Venga pronto Y esperemos Mucho de trabajo Gracias Eso es todo Gracias muchachos Déjenles doy alguna Golosina Que traigo aquí De mis patrocinadores Oficiales Que a todos los niños Les doy esta golosina Esto viene desde Sonora Gracias Gracias Déjate yo nativo Esto es mejor Que las abritas Muchachos Les voy a dar Dos a cada quien Gracias Para que le invites Por ahí a tu chica Agua de calzón Ya en serio Muchachos ¿A poco? La verdad No tiene novia No Pero sí ¿Por qué? ¿Por qué no tiene novia? ¿No hay muchachos aquí? ¿O qué? Se llama Leslie Son muy tóxitas Ah Él dijo algo No escuché ¿Sí tiene? Se llama Leslie No Leslie La andas negando No No hay peor hombre Que el que niega a una mujer No ¿Verdad Ivonne? ¿Estás diciendo que es un cobarde? No Dile la verdad ¿Cómo se llama esa chica? ¿Leslie? No La neta no tengo Es mi amiga Pero sí Pero sí andan ahí No A ver ¿Qué dice? No Mamá sí Es neta Una vez No 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 ¿Tú qué piensas ¿Tú qué piensas Ivonne? A ver Que diga una palabra ¿Verdad? Giovanni ¿Qué tal Giovanni? Venimos aquí a grabar este El amarillo Ah perfecto Queremos hacerte una pregunta honesta sobre este muchacho A ver Dígame ¿Verdad que no tengo novia? No Él anda diciendo que las mujeres de aquí son muy tóxicas Ay hijo Y ha negado el amor Y ya me dijo su camarada que sí tiene una novia Y queremos que tú nos digas la verdad ¿No? ¿Verdad? Sí puede ser que sí No Giovanni Lo tiene muy escondido pero O tal vez Estás diciendo que entonces Se va a dejar la tóxica como lo dijo Estás diciendo que entonces a lo mejor le va a la América Sí ¿Sí le vas a la América? Sí Híjole Porque allá en México los que le van a la América Es que son como Ricky Martin No Son como Ricky Martin Que les gusta moverle al caso de los chicharrones Y vemos como que tú tienes esa pinta No Bueno gracias muchachos por su buen tour que me dieron Ahí nos vemos al ratito Sí nos vemos Gracias Vamos con la tía Julia Verónica La mejor cocinera del pueblo Radio Mojana Papá